Hola, Teresa. Hola, amiga. Te cuento que ayer nuevamente discutimos con Javier y me volvió a golpear. Pero de una vez, denuncialo. No puedo. Tengo miedo. ¿Qué van a decir mis familiares, mis vecinos, mis hijos? No tengas miedo. Si permites más violencia, puede llegar a mayores. ¿Quién va a cuidar a tus hijos? Vamos a denunciarlo. La violencia física o psicológica son delitos. No justifiques ni seas cómplice. Denuncia. Fiscalía General del Estado. Nuestra tarea, construir un sistema penal más justo, pero fundamentalmente más humano.